¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo te llamas, cariño? Me llamo Joe. Soy profesor de música. ¡Con idá de calla! Hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida. Vuelve esta tarde. Actúas a las 7. ¡Sí! ¿Sabes qué va a poner ahí? ¡Joe Garner! ¡Lo conseguí! ¡Me ha salido un bono! Seguro que te ha pillado por sorpresa. ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¡No corro! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¿Esto es el cielo? No. Es el gran origen. Es donde las almas nuevas reciben su personalidad, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra. ¡Esta es 22! ¡No quiero ir a la Tierra! ¡Que te estés quieta! ¡Cuál no quiero! A ver, yo lo sé todo sobre la Tierra. Y no quiero saber nada de ella. Te estás perdiendo los placeres de la vida, como... La pizza. No puedo oler. Y tampoco... Tampoco hay sabores. Todo eso pertenece al cuerpo. Ni olfato, ni gusto. Ni tacto. ¿Ves? Ya, vale. Pues lo pillo. ¡Hala! Es mi vida. ¿Y vale la pena morir por esa vida? ¿Sigues vivo? ¿Puedes ayudarme a volver? ¡Ni hablar! ¡Estoy ahí! ¿A qué esperamos? ¡No, no, no, no! ¡Espera, yo no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me leí, me leí, me leí! ¡Oh, qué raro! ¿El qué? 151.000 almas llegan al más allá cada día. Y yo las cuento una a una. No me salen las cuentas.